¡Suscríbete al canal! 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 La gente me pregunta, me apunta con el dedo Susurra en mis espaldas y a mí me importa un miedo ¿Qué más será? Yo soy distinta a ellos No soy de nadie, no tengo dueño Mi destino es el que yo decido Él es el que yo elijo para mí A quien le importa lo que lo diga René, 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 soy así Tú tienes que ir a los hombres Ah, verdad, verdad Ok, ahí hay, muchachos ¡Hey, hey, hey, hey! Bueno, no, 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 no No, 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 no Y eso que no Y eso que no han cantado Ya vieron, vieron el asunto Vieron el asunto como es Fíjense en el monitor Y cuando quieran, canten Guay ¿Vos han pedido la Kelly? Se sabe Espérate que no ha comenzado todavía Bueno Vamos a agarrarnos ya porque estamos amargados Letra, letra, letra Se va a caber que no, que no hemos cantado A ver si es muy bien hasta ahora Vamos bien, vamos bien Eso Trapa, trapa Esa es letra Correa Se acabó el tiempo, ganamos No están pillando Señores, ¿qué está pasando? Que no nos pusieron letra Señores, aquí hay un sabotaje Ya va a estar en eso A la de amor Quiero de ti Porque tú eres una mujer No sirve, no sirve No sirve, no Fuera, fuera Que me puede curar Mi cáncer de amor Que tan más reporte Mi corazón Mentira, no sirve, no sirve La tapó, la tapó Trampo de ti Fuera, fuera, fuera Por culpa Nuestro amor Medicina de amor Quiero decir Porque tú eres una mujer Se sabe, se sabe Caballeros, vayan allá a pintar Tindo Swing, vayan para allá a pintar Mozart, a pintar allá Correa Los caballeros tienen que dibujar Un puerto que tiene 150 barcos a la derecha Pero a su vez están recibiendo Un crucero que viene de las Bahamas Con 350 turistas Y los recreadores incluidos Aquí dice, miren Ellos deben un puerto recibiendo Un gran barco turístico, es lo único que dice aquí Bueno, el barco, ¿cómo se gobierna? Solo, no Pero los 150 barcos, ¿de dónde los sacaste? Bueno, me equivoqué Y las mujeres, un bizcocho y un payaso ¡Tiempo! Vamos, vamos, mete mano, mete mano Dale, mete mano, mete mano, mete mano Dale otra torre, si está aquí Otra torre, Martín, una cosa El Titanic, el Titanic ahí Humo, humo, ponle humo Perfecto Unas gaviotas, unas gaviotas, Correa Unas nubes, Correa, unas nubes ahora Eh, 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 un sol, un sol, Correa, un sol Correa, Correa Ponle, ponle una cuña, una cuña política No, eso no se lo ponga, no, Correa Eh, ponle ahora un delfín, un delfín Un delfín, vamos Un delfín, un delfín Ahí está, él Ya, ya Ok, perfecto ¡Qué maravilla! Correa, un delfín, un delfín, Correa, saludando Correa, sí, cómo no ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Tiempo, no he dicho Tiempo, el tiempo Pero, ¿cuánto arte? ¿Cuánto arte? Perfecto, véngale acá, por favor Pero, ¿y ese es mi cocho? ¿El cocho? ¿Era un mi cocho? Ok Ya van a pisar Atención Cheque Aplausos para el de ellas Es un bizcocho Y un payaso Miren esta obra de arte ¡Hermosa! Ahora, un barco en un puerto Y ahí lo tienen Un barco solo para damas Atención ¡Eso! El verdadero Titanic Perdón Miren, perdón ¿Les quedó claro quién ganó? ¿Les quedó claro? Es un barco Perdón Es un barco solo para damas Mira cómo se llama ¿Cómo se llama? El Titanic El Titanic Ok, muy bien ¿Qué tal es? No, por favor A ver, mujeres Sean justas Por favor, no se dejen llevar Chicas Por favor Aplausos para las chicas ¡Eso es bueno! Y ahora, aplausos para los caballeros ¡Los caballeros! Deja eso así No te conviene Van de lado No es justo No es justo Muchachos Es un abuso A ver, señoritas Por favor Geishas Geishas Vayan a hacer música Ya que explicaron Que las geishas Son especialistas En el manejo de las artes Me dijeron, ¿no? Claro que sí Todo tipo Arte de arte Arte musical Arte escénico Arte Danza Arte Perdón, perdón Perdón A ver Ok, arte de la seducción Perdón Con una sola mirada ¿Sí? Sí Déjame agarrártelo Ay Gracias Ok, vayan a hacer Música Entonces, por favor Geishas Adelante Igual tienen un minuto Aquí tienen las maracas Tamboras Y la guira Para que improvisen Lo que ustedes quieran Cante el salguito Pero tienen que tocarlo Yo le voy a dar Un momentito Yo voy a demostrar Que la producción aquí Son un boicot ¿Un boicot? Sí ¿Cómo así? ¿Qué te falta? Fácil Levanten la mano Los hombres Por favor Todos los hombres del público Levantenla Son muy poquitos Levanten la mano Las mujeres Las mujeres Están con los hombres Los hombres con las mujeres ¿Qué tú querías? ¿Qué tú querías? Maña afuera Ahora, si se ponen aquí adelante Hasta yo voto por ustedes Cántalo Cántalo No, no, no Mira, tú no estás coja Pero tú estás coja cuando te conviene, ¿no? Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Un paso para atrás Calma, ya va Esta es la interpretación más bochornosa Que se ha hecho en la vida De Juana la cubana Y mira que ese tema se ha cantado, ¿ah? Bueno, vamos a ver Me acaban de informar Me acaban de informar Que Juana la cubana se suicidó No, chico, no digas eso Pero ¿sabes lo que pasa? No, no Que hay trampa Porque Moza la para Tito, todos son cantantes Dime Pero ahora, ¿tú quieres? Moza la para Pero ustedes también, ¿ah? Está fuerte, Juana Vamos, vamos, venga Venga, venga, por favor Vamos, vamos, por favor ¿Están listos? Ahora está fuerte, Juana Sí, está fuerte, Juana ¿Verdad? Muchachos, ¿están listos? Vamos a ver 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 Yo caja esto Estamos con tres, dice Uno, dos y tres Bueno, este es el público mejor Con la gente activa Deseable español Porque todas esas mujeres Que están ahí son bonitas Y lo que me gusta Que tú y estás son señoritas No le parian a tu tripea Viste que lo que es Con alquiler Correa Moza no es un muerto Olvira Lo hicimos con Maraca Tambora y Guira Ya, Durán Moza la para De este lado Honestamente No, honestamente Hasta yo voto Bueno, yo me Yo voto a los hombres Bueno, eh, atención Traición es Hoy Me pira Atención al público Traición Atención al público Debemos Aplausos para la música De las damas Por favor Aplausos para la música De los caballeros Que pena Perfecto ¿Están listas señoritas? Teníamos que dejarle algo Vengan acá, vengan acá, vengan acá Diga ahora Ay, ay, ay Atención ¿Cuál de las tres va a ser el trabalengua? No sé, pónganse de acuerdo ustedes La que sea mejor con la lengua ¿Cuál es mejor de ustedes con ese tipo de pruebas? ¿Eh? Jessica, Jessica No, no No, tú no eres Tres que te estribuyen con mentiras Sí, Jessica, Jessica Ah, Jessica Vamos Sí, bueno, ok Venga por acá, señorita Jessica Concéntrate No, dejes que se descanse Ayúdenme Vamos a hacer No, mira Vamos a dar una demostración de que nosotros no hacemos trampa Muchachos, un paso detrás Para atrás Con la Carmen ahí Un paso atrás para que ellas tengan que hacer lo mismo A ver, un paso atrás ustedes, señorita Aquí atrás, aquí atrás, ok ¿Lista, Jessica? Uno Oh, Dios Tengo que leerlo No, de una vez Eso es cayendo y corriendo Cayendo y leyendo ¿Ya? ¿Lista? Dale Aquí está Quiero y no quiero querer A quien no queriendo quiero Lo dije muy bien Lo dije muy bien Vamos, vamos, vamos Dale, corre Despacio, despacio Quiero y no quiero querer A quien no queriendo quiero He querido sin querer Y estoy sin querer queriendo Si por mucho que te quiero Quieres que te quiera más Te quiero más que me quieres Que más quieres, quieres más ¡Ey! Es buena con la lengua, eh ¡Excelente! Dale, corre ¡Ajá! ¡Compí va en ti, Correa! Muy bien, muy bien, Jessica Muy bien, adelante, por favor ¿La manejó bien? ¡Uh! Pero, ajá Lo hizo muy bien Todo el mundo Correa, vas tú Ellos me mandaron a mí ¡Qué abuela! ¡Ay, Dios mío, Correa! Bueno Tiempo en pantalla, por favor ¿Listo, Correa? Dale Ahí está Jaime manda menos memos Y Ramos de moras A los reinos de los reinos Y por las demoras de los memos Que manda a los reinos de los reinos Tienen menos memos Con menos ramos de moras ¿Él se equivocó sí o no? Cuidado que se puede hundir ese balco Se hunde Correa, la verdad es que no lo siente también Lo está comprando Yo noté como cierta duda en ti, Correa Tú me perdonas que yo me ponga del lado Yo estudié arquitectura Hay que convencer a todos los miembros del jurado Perfecto Le estaban tapando los ojos a él, ella se trampa Pero lo hizo bien, lo hizo con dificultades Nosotros la dejamos a ustedes tranquila Veamos qué pasa con la música ¿Te parece Correa? Vamos a ver Vamos a ver ahora en el baile, a ver cómo nos va Primero las damas, tratan de hacer algo Alante de la gente, que sirva por favor Y después nosotros, nos vamos a comer como siempre Adelante ¿Están listas? Adelante Soy amada, la negra Los chicos me caen atrás No sé si será mi pelo O mi forma de bailar Ritmo con velocidad Va a ponerte a gustar Con mi cuerpo de guitarra Yo los voy y no te sabes Que agarre a tu pareja Y la empieces a tocar Las mujeres se voltean Y comienzan a maniar Ay, 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 ay Ya, 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 ya. Oye, sí, ahora estás coja. No, de verdad, pero cojísima, miren, en serio. Ay, me duele, me duele. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, santo. A ver, Correa, ¿qué pasa? Ponga orden, venga. Vale. ¡Suéltala! ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! ¡Ponga orden, venga! ¡Ponga orden, venga! ¡Eso! ¡Vuelvan, semomias! ¡Ponga orden, venga! Opan Gangnam Style. ¡Viva! Gangnam Style. Opan Gangnam Style. Gangnam Style. Opan Gangnam Style. Ok, ok, ok Ok, 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 calma, calma Se me rompe Se le rompió Ok, vengan por favor, damas, ganchas, vengan acá Bueno Perdieron A las damas, aplausos para el baile de las geishas ¿Qué? Aplausos para el baile de los caballeros No cogemos esa Allá Hay cierta preferencia Ese público lo trajeron ellos No, no, no El público que está aquí lo trajeron los chicos Estoy segura de eso ¿Cuánto les está dando correa? No, no, no Además que la canción fue mucho más chula para bailar No Fueron dos temas ¿Cuánto les está dando correa? Pero y la pintura Qué bonito Y el trabalengua Mejor nosotras No, eso sí quedó feo Perdón ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Cuánto les está dando correa? Que tú que no te doy a ti Calma, calma Gracias